¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en la tercera etapa de la alberca. Vamos a ver ya el proceso del armado, que ya tenemos toda la alberca armada. Vamos a ver el proceso del armado, la tubería y todo lo previo antes del concreto. Ya estamos organizando, mañana va a ser lanzado de concreto, ya se programó y esa será la cuarta etapa, lo que es el concreto lanzado. Vamos a dar una ligera explicación ahorita de lo que ya llevamos para que lo vean bien. Ya está el hueco con el ingenio, los trabajadores listos para empezar ahí a afinar los últimos detalles para lo que es ya nuestro lanzado de concreto el día de mañana. Bien, pues aquí estamos viendo que ya es la excavación, que fue nuestra primera etapa y el afín en la segunda. Aquí ya la tercera es el armado de las varillas. Todo este armado es varilla de tres octavos, como es una alberca pequeña, simple, es varilla de tres octavos, literalmente son puras U, es una U, U, U. En este caso el cálculo nos arroja acá 20 centímetros, se hizo 20 centímetros y como habíamos visto en la etapa dos, todo lo que es los muros de contención, que es este muro de bloc, allá no porque tenemos nuestro simiente que nos sirvió de banca y el mismo muro colindante. Aquí levantamos el muro de bloc, igual esta cara de acá viene el muro de bloc y el muro de bloc, que fue la etapa dos. En esta etapa ya se pone todo lo que es el armado de varilla, se empieza a amarrar todo, dejamos lo que son las galletas, ahorita les vamos a dar una otra explicación de cómo se llaman esos, que son igual, en este caso son de varilla, para que la varilla quede al centro de nuestro concreto, que quede, es un concreto de 15 centímetros, esos miden 7 centímetros y medio para que el acero quede al centro de todo nuestro, de nuestro armado, de nuestro concreto, perdón. Igual se ponen tanto en la parte inferior, en la leche inferior, ahí la estamos viendo, en diferentes áreas y de igual manera en los muros, que va en los muros, aquí llevamos uno, aquí estamos viendo uno, por ahí ya estamos viendo el otro, aquí estamos viendo varios también y así en todos los muros. Antes de hacer eso, pues ya se pusieron todas las tuberías, miren, si bien, todas las tuberías necesarias que llevamos, todo así, prácticamente todo instalado a nuestro cuarto de máquinas, que aquí está nuestro epsilon detallándolo, todo apunta aquí, aquí es donde vamos a llevar nuestras bombas y todo lo necesario para esta alberca, filtros y demás. Y una vez que ya tenemos todas las tuberías, todo lo que es el embarillado, pues ya se procede a amarrar todo, si se fijan, todo como igual como las zapatas, todas las intersecciones de acero, absolutamente todas van amarradas, para darle una mayor rigidez a nuestro armado y al momento de estar lanzando el concreto, pues la presión que es grandísima, no nos vaya a mover nuestro emparrillado. Ya vamos a ver el día de mañana aquí todo el proceso y ahorita le vamos a pedir al maestro Martín que nos dé una explicación ahí con sus palabras. Bien, pues aquí estamos dentro de la alberca, este cimiento ya nos sirvió para hacer una banca que originalmente no estaba propuesta, pero quedó, les gustó la idea. Ya estábamos viendo, como les comento, todo el emparrillado, 20 centímetros entre varilla y varilla en ambos sentidos, 20 entre uno y 20 hacia abajo igual, todo esto va perfectamente a los 20 centímetros y pues todo amarrado, como les comentaba. Todas las tuberías ya conectadas en esos unos chorros que va a llevar, acá van a llevar un par de chorros más y pues ya todo conectado a nuestro cuarto de máquinas, que es ahí donde está el maestro Epsalón, para ahí es donde se va a hacer, ahora sí el cerebro de aquí de la alberca, donde se va a estar filtrando, limpiando y ahora sí todo el proceso de la alberca, pues llega ahí después pues ya nuestra alberca y todos los accesorios de la alberca previamente que lo están conectando los maestros, maestro Martín, para dejarlo todo listo y mañana hacer lo que es el lanzado del concreto, que también lo vamos a estar viendo. Vamos a traer nuestro drone el día de mañana para que lo vean desde otro ángulo, al momento de estar colando. Esta es la etapa 3 que llevamos y pues poco a poco ya va agarrando cada vez más y más forma. Igual ahí pues estamos protegiendo todo, en este caso el ventanal, por la misma presión de la bomba que sí es bastante grande y no vayamos a tener ahí un percance con los cristales. También si recuerdan, aquí teníamos una columna, ya pusimos los PTR laterales que ahí está atrás del árbol y nuestra viga de 10 pulgadas para sostenerlo. Voy a hacer un poquito para acá, mira ahí está el PTR. Nuestra viga de 10 pulgadas, como siempre tratar de eliminar estos elementos verticales por unos horizontales y darle pues una mayor visibilidad. Ahora si tienen toda la vista de la terraza hacia nuestro alberca que va a ser pues una vista muy muy agradable, que en días siguientes se estarán viendo. Ahí está Andrés que también dice que se quiere ser famoso. ¡Gracias!